La Multinacional de Arquitectura, Ingeniería y Consultoría AECOM ha visitado la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria con el objetivo de reclutar a estudiantes para sus distintas sedes. Este ha resultado en nosotros entrevistando muchos de estos estudiantes para trabajos en England, Escuela y Wales, y actualmente tenemos más de 20 recientes estudiantes de Cantabria trabajando para nosotros en el Reino Unido. Las cualidades que estamos buscando son un buen nivel de inglés, un entendimiento técnico de los principales de ingeniería, un buen flexible actitud, un buen espíritu, un buen nivel de cooperación y un alto nivel de entusiasmo. Hemos sido muy contentos con los estudiantes de esta universidad, haciendo muy buen progresamiento en nuestra empresa y han demostrado que sea un valiente asunto para nuestra organización. Por esta razón, estamos muy felices de venir a la Universidad de Cantabria cada año, de reunir con sus estudiantes, de hablar con ellos y, espero, de entrevistar a algunos de ellos y de que a algunos de ellos vayan a la Unión Europea y trabajar con nosotros. Esperamos que esta relación se continúe durante muchos años. Gradué del Máster de Caminos aquí en la escuela en 2016 y empecé a trabajar en ICOM en febrero de 2017. Fue el primer proceso de tres o cuatro que llevábamos ya haciendo en esta escuela de buscar alumnos y, bueno, en mi año entramos ya siete, ocho y me parece que hasta la fecha hemos entrado unas 25 personas, lo cual está muy bien porque el año pasado, por ejemplo, entraron diez personas de la escuela y en total de todo ICOM en Inglaterra entran cien personas recién graduadas. Entonces, el 10% de la gente que entró en ICOM recién graduada venía de esta universidad, lo cual es impresionante. Y la experiencia de ICOM hasta ahora ha sido muy buena, la verdad es que estamos progresando muchísimo en el trabajo. Los españoles que salimos de esta escuela tenemos una capacidad técnica muy alta y nos lo dicen allí y al final estudiamos cuatro años de grado más dos de máster y venimos muy preparados técnicamente y lo agradecen mucho y están muy contentos con nosotros. Entonces, estamos encantados de estar aquí hoy buscando más gente y esperemos que esto siga en el futuro contratando más y más alumnos porque realmente es una oportunidad muy buena de entrar en el mercado inglés, un mercado que ahora mismo está en auge y, bueno, pues seguiremos viniendo.